Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos, mantener el entorno que nos rodea, es vital. Una vez encontrada las herramientas que envuelve nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto, consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unite and restate. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Bienvenidos al lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, comenzamos. Paso, pasos, 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 pasos. Paso, pasos, 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 pas Paso un martes, paso un martes, paso un martes, paso un martes, paso un martes Aquí comienza Paso un martes Paso un martes, paso un martes Ay, paso un martes, creo que entré muy fuerte Hasta el oído me dolió Bueno, ya Toño Morales es el encargado de que si está fuerte, está bajito Si se oye bien, se oye mal No hay mayor responsable más que Toño Morales Muy bien, buenas noches, buenas noches Saludos con mucho cariño a toda la gente que se reúne cada ocho días aquí en este bello parque de la 1 Que hoy veo muchísima gente, mucha gente, mucha gente Hoy vamos a pasar en la cámara para ver cuánta gente Pero mientras tanto, regálenme un grito y un aplauso Eso, como que los agarran así desprevenidos O sea, otra vez para que la gente que está viendo el programa allá en casita Ya martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo Escuche la cantidad de gente que tenemos aquí en el parque Regálenme un grito y un aplauso Ahora que debieron haber gritado ya todavía más fuerte, ya no lo hicieron Bueno, ojalá que vengan todos con mucho ánimo Con mucho ánimo porque hoy tenemos programa Hoy tenemos programa con los amigos del grupo Los Meléndez directamente de San Agustín Jicotepec, sí señor Y bueno, yo saludo a todos mis amigos que nos ven a través de Canal 15 Allá en Agua Fría, aquí en la 1 A nuestros amigos que nos ven a través de TV3 Allá en Pahuatlán, Atla y Xolotla A nuestros amigos que nos ven en Canal 8 Jicotepec, Canal 19, Huautzinango Y Canal 15 en Aca, Xochitlán Este programa, este programa patrocinado el día de hoy Por la presidencia municipal de Venustiano Carranza Vámonos y con música Saludo con mucho cariño a toda la gente reunida aquí Y este es programa Pazú Martes Vámonos con música Ellos son Los Meléndez Pazú, Pazú Martes Pazú, Pazú Martes Pazú, Pazú Martes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!